...hace 10 años, pero bueno, ahí va, y entiendo que vamos a poder conversar con la persona, Nacho Oliva también, Nacho Oliva es deportista, puede trasladarse sin problema, ahí está el hombre, ahí se ve o no? Ahí está el auto policial, ahí está el hombre con la vacina, oh, allá afuera siempre hay un destacamento de policía y una banda, ahí está ahí, y seguramente ahí es donde la van a tomar... A la caseta. Ahí hay una, no sé cómo se llaman estas unidades policiales móviles, pero parece que ahora solamente lo van a trasladar a esta ahí para tomarle, porque lo más probable es que también lo puedan subir arriba a una radio patrulla y trasladarlo a una comisaría para tomarle las declaraciones, para ver realmente todo lo que... Nacho, descartar, si Nacho me escucha, ahí va Nacho, ahí va Nacho, acércate Nacho ahí, repóngale el micrófono, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, dígale que estamos en vivo, bien, bien, a ver. ¿Pero qué fue lo que pasó finalmente? ¿Se le olvidó la mochila? ¿Venía alguna audiencia? No, venía una audiencia y venía atrasado y le pregunté a un guardia y me dijo déjala allá afuera, lo deje de afuera. ¿Para qué va? El guardia le dijo. Porque venía con ropa de trabajo para irme a la pega después de la audiencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo? Pero nunca pensé que se iba a causar todo este alboroto. No olvidó la mochila, solamente la quiso dejar ahí para... Lo dejé por... Por el caso. Por ignorancia, no. Nacho, préstale ropa, dile que a cualquiera se le pasa eso. Ignacio, ¿cómo se llama el amigo? A cualquiera le pasa esto, no, uno olvidó. Pero igual provocó un protocolo más o menos complicado, hubo que evacuar todo el edificio. Sí, fue grande lo que ocurrió. Pero ese guardia le dijo. Y habiendo tanta entrada, ¿no es cierto? ¿Por qué se le tocó a él? Por ignorancia, no. ¿Qué llevaba en la mochila? ¿Qué llevaba en la mochila? No, totalmente similar. Lo que pasa es que venía atrasado. Venía atrasado la audiencia y... ¿Y por qué no entró con la mochila? ¿Qué llevaba? ¿Qué no puedo entrar? ¿A buscar alguna custodia? La dejé ahí, pero fue previamente que le preguntaron... ¿Qué llevaba? ¿Qué no puedo entrar? Nacho, dile que estamos vivos. Cuéntale que estamos vivos, que esta mochila lo está viendo. Zapatillas que nos dejaron entrar. Estábamos en vivo en un despacho. Y después nos empezaron a echar, nos empezaron a echar. Y fue por esta misma mochila. Si nos puede mostrar a lo mejor qué es lo que traía. Eso, eso, eso. De que no había nada, de que no había ningún objeto de soporte. Pobrecito. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Nacho, dile a nuestro amigo que le cuente que estamos en vivo y en directo para todo Chile, para el matinal Hola Chile. Pobrecito. ¿Y no le dio miedo de perder las cosas? Francisco Linares. Don Francisco, le digo que está en estos últimos momentos, estamos en vivo para el matinal Hola Chile. Hola. Así que, diga a lo mejor a su jefe, a su familia, de que esta mochila le provocó un gran problema hoy día. Y que si llega tarde a alguna parte, no, no. Que está bien, que no pasó nada. No, que a mi jefe le avise que voy a llegar más tarde porque tengo que repetir la audiencia. Espérate, espérate. También se va a atrasar por culpa mía, que les pido disculpas. Está bien, está bien. La gran juampasión. Tiene justificativo. Oye, Nacho. Pasaron un mal rato por culpa mía. Nacho, pregúntale a nuestro amigo en qué momento se dio cuenta de que todo este caos era por su mochila. Cualquiera de los dos puede dejar su mochila. De nuevo. Le vamos a comentar que está terminando ahora de hablar con Carabineros. Se dio cuenta de que todo este operativo, de que la salida de gente, la evacuación y la cancelación de audiencia fue porque dejó su mochila olvidada de la salida de ellos. No, si me doy cuenta que provoqué un gran prejuicio para mucha gente. ¿Cómo le avisaron de la mochila? Otras tenían libertades que iban a tener, otras que iban a tener justicia y todo se atrasó. Sí, pues. Se pasó. Ahora, nuestro amigo, si nos puede escuchar. Vamos a ver si puede hablar con usted un poquito, muchacho, le voy a pasar un poquito el retorno acá a un Francisco. Páselo para acá. A ver si les pueden hacer alguna pregunta allá. Gracias. A ver, se escucha. Vale, yo. Hola, Francisco. Habla, Julia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, fantástico. Mejor que tú. Oye, ¿sabís qué? Realizamos contigo, Francisco. ¿A cuál quiere le pasa? Francisco, porque yo hubiera hecho lo mismo. Si le pregunto al guardia, ¿dónde dejó la mochila? Y el guardia me dice, déjala ahí nomás. ¿Uno confía? ¿Uno confía? ¿No sé que él te la va a cuidar? No, no te va a cuidar la mochila, pero uno confía que si no la puede ingresar y va atrasado, finalmente la audiencia era más importante, ¿o no? ¿Y en quién daba usted? Sí, porque era la libertad de mi hijo. Entonces, como uno tiene ignorancia en estos temas de justicia, no me dispuesta de dejarla, claro, le dice caso al guardia. Yo supongo que él tiene una preparación de que él sabe dónde yo puedo dejar, no puedo dejar, los protocolos que tienen aquí. Hace falta unos casilleros, alguna cuestión ahí. Francisco, una preguntita. ¿En qué momento te avisaron? Oye, está que ando la barra por una mochila que está... ¡Ay, algún! ¡Dejó afuera, tira! ¿En qué momento dijiste mi mochila? Yo, cuando venía bajando, dije, no vaya a ser por mi mochila que dejé abajo. Muy bien, tras el cerco, ¿no? ¡Ah, de grande! El cerco ahí, ahí ya me confirmó. Y en ese minuto que te doy cuenta que era tu mochila, ¿no pensaste en dejarla botar y hacerte loco del color? ¿Qué veré? ¿Qué veré? No, porque iba a continuar lo que estaba pasando. Como fue una cosa inocente, fue una cosa que no fue premeditada, ni por maldad. Dije, digo la verdad, ¿no? Por si me acerqué a un guardia le dije, oiga, no vayas a por mi mochila que está ahí. Historias de mochilas esta mañana. Hay cinco cosas que pasan en vivo y en directo. ¡Buena, buena! Le mandamos un beso gigante, que vaya todo bien. Para quienes tenían audiencia, lamentablemente la searon que sorprenden un ratito. Usted se queda con Nachito ahí conversando. Gracias, Francisco.